El edificio Cábana La hermosa mujer de una familia enriquecida pero sin linaje que mantenía una historia de amor con un joven de alta alcurnia Los Sanchorena se oponían a la relación y lograron que terminara Nada desvelaba más a Los Sanchorena que la Basílica del Santísimo Sacramento templo que construyeron para que se convirtiera en el sepulcro familiar El palacio de Los Sanchorena quedaba del otro lado del parque y planeaban construir uno nuevo junto a la Basílica Corina Cábana vendió tres estancias y ordenó la construcción de un rascacielos con un único objetivo, tapar la fachada de la Basílica impedir que Los Sanchorena puedan verla desde las ventanas de su palacio Para verla hay que pararse en un pasaje que se llama Corina Cábana Cuando tenga una hija le voy a poner Corina Corina Cábana Corina Cábana Corina Cábana